¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 14 con el Haka Team Y aquí veis mi nueva incorporación, que muchos me dijeron que lo fichase Y la verdad es que me gustan extremos más defensivos, la verdad Más que podrían ser carrileros perfectamente, pero bueno Un día es un día, tú, lo siento por Toto Al club, siempre estaré en nuestros corazones Y bueno, en este partido sé cómo hacer algún cambio que más Vamos a poner a Gio, vamos a quitar a Alexis también, vamos a poner a Ebert Y vamos a quitar a Arbeloa, que estaba cansado, lo siento, he puesto a Juanfran Vale, esos son los cambios principales, espera que aquí todo ha guardado Vale, y ya está A ver qué os parece Juanfran, que tampoco lo habéis visto, y Giovanni dos Santos, a ver qué tal Venga, vamos a por el partido de, si no me equivoco, Ascenso Si ganamos este partido, subimos Sí, sí, con el amarillo me parece bien Perfecto, pues vamos a darle para allá ¿Qué equipo tienes? Vale, un equipo bueno como el mío Real Best, aquí todo el mundo dice son bestias Tú, me cago en todo, ya tiene Benteke Vaya, para atrás Asaidis, Soldado, Benteke, Eriksen, Walcott, Sandro, Richards, Kabul, Bertongen, Gibbs y Hart Me cago en todo, chaval, este sí que tiene, este tiene ya el equipo completito, eh Y muy bueno, por cierto O sea, he hecho fichajes, que saben lo que se hace Pero tienes Benteke, ¿sabes? Benteke es la clave O sea, Benteke es mi Diego Costa Pero que vale de 5.000 menos, ¿sabes? Ya está, ya la tiene Benteke, cagada ¿Qué es la estrategia de Benteke? Patadón Vale, Giovanni, a ver qué haces con el Villarreal, ¿sabes? Estás machetado Cuidado, no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Hostia puta, como ha pillado, eh Vale, a ver, vamos a ponernos serios Bueno, el Villarreal no, eh Pero cuando te diga ya, nos ponemos serios Vale, la robo, la robo, la veo, la veo Muy fuerte, ¿no? Sí Es que Dira no me aporta absolutamente nada en ataque Pero es que en defensa es un muro Ya tengo Eliseo y Arbeloa Sobre todo Eliseo, que me aporta mucho en ataque Y bueno, cuando tengamos más dinero ya ficharemos a otra gente Creo que el próximo fichaje bueno que voy a hacer va a ser Pedro Más o menos, creo O un delantero Ojalá pudiese fichar a Benzema ya A ver, se hace un Diego Costa Benzema en toda regla Toma, te has quedado todo loco Llévate a alguno Pam Pam Vaya Pues no Muy centrado María para Eliseo desde hace cinco minutos ¿Puede ser? Sí, puede ser Este es un castigo por la acción de la jugada anterior Manolo A ver si escapía un poquitín, ¿sabes? Se me ha resbalado, ¿sabes? El botón Vale La recibe aquí Ebert Te hace un pinca-pinca Este va a tirar los córner, ¿sabes? Centro para Villa No, Viano Giovanni Hostia, ¿cómo la ha despejado? Es la contra Soldado no me preocupa, la verdad Es muy bueno Es que claro, la robas veces y veces Pero siempre el rebote para ello, ¿sabes? Acaba de sentar con un Walcott ¿Qué no había? Uf Qué buena, ¿eh? Uf, cómo la ha pisado Ya me pone el cuerpo, el máquina Con que poniendo cuerpo, ¿eh? Con sede de Agosta, chaval, vas a pillar No, 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 Peter Vaya Un corto, un corto, un corto No estoy ¿No estoy jugando? ¿No estoy jugando? Vale, perfecto Sí Ha pasado muchísimo esto En el fútbol de juego No, 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 no Eliseo Eh, me cago Mal, 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 ¿eh? O sea, ha salido mal Este partido va a costar, ¿eh? Este partido va a costar mucho Son muy buenos No, 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 no Vente que no Qué buen pase Uf Pfff, madre mía El partido fuera de juego, tú Uno detrás de otro Toma, ahora una pita fuera de juego, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Como juego táctico Sí, 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 sí Me cago en todo Qué mala suerte Bueno, pero me gusta Giovanni con la chuta Tiene calidad, calidad La tiene Ya asegurada Juanfran, Juanfran Lucha por la titularidad, hombre Venga, hombre, tío ¿Y eso les falta? Vete a cagar Uf, qué mal, qué mal, qué mal Como la lucha te gusta No, qué demasiado fuerte, tío Oh, qué lástima Era gol, ya Si no toca, creo que es gol Everton Vale, perfecto Ya, me sale directa Se la estira muy bien Bueno, está No importa el tanto Pero la estira muy bien en la vida real Uf Esta se ha ido y vuelve Adiós Pum No, no, no era eso Joder, tío ¿Qué cuerpo tiene este tío? Venga Falta encima Me cago en Guillermo Santoso Este siempre es el mismo Presión, presión, presión No sé si lo ha tocado él o yo Vamos a dejar que la controle Vale, vale Me acaba de hacer un hijo No, 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 no Uf, qué bueno lo ha hecho Qué buen remate Si es Venteke es gol por Z Tapate Venteke, tapate Venteke No, 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 no Venteke Pues lo de siempre No sé Qué ha hecho FIFA Con Venteke, la verdad Pero no es normal No es tan bueno O sea Vale, que es fuerte y tal Pero Venteke no 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 es como lo hacen Y si lo hacen así Que valga como mínimo 5.000 Como mínimo Esto no es normal Estamos con Venteke, tío Que los jugadores salen rebotados Es el primer partido que empezamos perdiendo A lo mejor No sé Ahora sí Si conseguimos la remontada Joder ¿Pepi? ¿Qué piensa? ¡Uy, lo que ha hecho Pepe! No es el parón de Hardness No es el medio normal Pero lo que ha hecho Pepe aquí Mira, tío Pero cómo se puede parar eso Es que Con los jugadores que me hubiera salido En serio, tío No, no, no Hay cosas, tío Que no entiendo Venga Como esa Eso que venía ¿Sabes? Que injusticia Encima Ahora se está viendo ¿Sabes? Es que es injusticia Me ha dado una hostia, chaval Y no pita No, hombre Que le queréis pasar a Venteke Desde hace cinco años ya Joder Esto va muy mal, ¿eh? Esto me huele a que va muy mal Porque es que No es justo Lo que está pasando Y Me va a marcar el segundo Con cualquier tontería Oh, no No, no puedo creer, tío O sea Y no es Es que me cago en todo día No te surfores No te surfores Es que tú crees que esto es normal, tío Que le ganen a Diego Costa por cuerpo Y un tío que no tiene ni cuerpo Joder, vía, chaval Tú antes molabas, ¿eh? Ahora ya no mola tanto, tío Dejamos este equipo Dominando, estamos Dominando Y solo nos falta El pum Final, ¿sabes? Porque Harte es un porterazo ¿Hace cambio? ¿Un chino cagado, pón? Joder Este tiene Tiene recursos, ¿eh? A ver Así, claro No he puesto ofensivo Ahora que piensan ¡HOLO! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo no ha pasado? Y esto sí que pasará, ¿eh? Sí, sí que pasa Ofensivo Y el corto No es muy rápido, pero bueno No, es que no es muy rápido, tío Sí, el muy Uy, se ha visto cagado No he visto la entrega Que es peor No, que se me ha parado Se me ha ido el jugador, tío Uff Se me ha ido el jugador Los malditos córner con el equipos ingleses Bueno, con el equipos ingleses Con todos Vamos a sacar Lo cierto del repertorio que tenemos Porque este partido Este partido lo merece Bueno, tío Vía ya Me está empezando a tocar mucho la moral O sea, de una manera Que ni Diego Costa ¿Y eso? Pues Ah, para que le ha tocado uno Uno de ellos Llegan antes, tío Eso sí que me toca Mucho los huevos Eh, ¿hola? La defensa se la están meando, ¿sabes? De una manera Un chaval, el teque ¿Qué haces, tío? Qué pesado, eh Me ha cogido, tío ¿Lo habéis visto? Espero que lo habéis visto Si no, para, te olvide Miradlo otra vez Me ha cogido No sé, tío Creo que el tío Sabe defender mucho mejor que yo, eh O sea, sería claro O sea, no puedo irme por velocidad Con ningún no jugador Con ningún, eh Sí, sí, es que son muy rápidos Los tuyos Pero es el primer tío que En realidad es bastante Bastante, bastante buena, eh Porque no puedo con él Y si le regalo las pelotas Pues Me vale que no pueda Voy a hacer un cambio Es que Vía ya Me ha tocado mucho la moral No va a entrar a Duris Por supuesto Sin toro, ¿no? ¡Gamero! Mira Pues sí No sabía que lo había puesto Y voy a cambiar a Isco también Que no me ha gustado en este partido Y también voy a cambiar A Ebert Por Irisman A saco A saco Los tres cambian, ¿sabes? ¡Pimpa! Uno rápido No es que no puedo, eh No sé, no No hay sitio para nada No, no Defiende muy bien este tío Ahí Si no tiene un porterazo O sea Me cuesta un huevo Y parte del otro Poder atacar Espera, vea, vea Que estamos con las manqueadas ¿Sabes? Juanfran Se está ganando una Una suplencia, chaval O sea No me está gustando nada ¿Ha cambiado de enteque? No lo puedo creer Ha puesto chicherito Pues no sé No es tan buena como el enteque No No es el primero que me marca ¿Sabes? ¡Corre! ¡Pues corre! No, Gamiro, no Chupa Mira Os dije que un empate No valía la pena Pero Y es así Pero ya por honor Me gustaría empatar Solo para que este tío no gane Y punto Ahora sí dio costa Hombre Ahora no No, no Es muy difícil, ¿eh? Si, como se marca Que dira Y los otros no Ya es para Muy difícil esta partida No podré, ¿eh? Si me estoy viendo Yo no podré Mira qué rápidos que son, tío ¿Tú ves que esto es normal? ¡Guau! ¡Pfff! 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 Otro corner, ¿no? Ah, saltea ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ay! No sé qué ha pasado aquí Aquí se ha dormido Todo el mundo Yo pensaba que iba para el otro lado Y no he ido por ahí A ser tío ha pasado rápido, ¿sabes? He dicho No lo quiero ni ver Pero lo que ha pasado ahí Pues va bien Creo que va a ser la primera derrota Va a ser la primera derrota Va a ser la primera derrota, sí ¡Ay! No juega Arbolua No se gana Ese talisman Se ve Tío, ahí choca otra vez Y choca otra vez Es que otra vez Otra vez igual Van chocando, ¿sabes? Gánala ya Gánala, gánala Gánala, tío Pero ¿por qué es tan difícil? Pero si es más rápido Se acaba de entrar Es que esto es una mierda Vale, ahora ya pasa también, ¿no? Es que no puede ser nada Mira, ahí es que hasta ya está lleno ¡No! 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 Bueno, pues Iba a ser la primera derrota Por más de un gol de diferencia No puedo hacer nada Ha sido una Una frustración total Porque es que no puedo No, es que no hay nada Ahora sí que puedo Pero no he hecho tener Entre los tres palos Eh, vaya bajón Bajón de partido Y como bien haciendo Durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme Provisión en el pase La jugada tiene mucho peligro Encima me equivoco Porque me dejaba solo ¿Sabes? Uy No, corre, hombre Corre Está no sensivo esto No puedo atacar Al menos un gol No, es que ni un gol Es que cuando te coge la mala racha Mira, esto es lo que pasa Bueno Pues Se ha perdido el primer partido De esta división Siempre toca un partido Que no se gana Y en esta vez Se ha perdido Segundo partido que perdemos Ultimate Team Los dos son bastante frustrantes Porque no se puede hacer nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos si es así Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y adiós